El tema de las tarifas es uno de los temas más relevantes y también más complejos que debe tratar este Parlamento. Es un tema que tiene que ver con el poder adquisitivo, es un tema que tiene que ver con la competitividad, es decir, es un tema que tiene que ver con la tranquilidad de empresas y familias, pero también es un tema presupuestario. Para entender esto, recordemos que en el pico de los subsidios, los subsidios llegaron a representar el equivalente de hoy de 514.000 millones de pesos. Uno de cada 5 pesos que gastaba el Gobierno Nacional los gastaban estos subsidios, gastaba 8 veces más que en la Asignación Universal por Hijo. Y un subsidio, creo que lo dijo el diputado Grandinetti, es un instrumento fundamental, no es un privilegio, es un instrumento para generar ciudadanía e integrar. Por eso es que todos los países del mundo utilizan subsidios. Ahora en la Argentina esta enorme masa de recursos la manejaban Jaime y De Vido. Y la manejaron obviamente de manera poco transparente y poco efectiva. Voy a dar cifras del propio Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el año 2014. La Dirección Provincial de Estudios y Proyección del Ministerio de Economía de la Provincia decía que el 20% más rico recibía el 30% de los subsidios y el 20% más pobre recibía el 12% de los subsidios. Además de eso, si uno mira las facturas de esa época, no solamente decía consumo con subsidios, sino que además sobre el final comparaba con lo que se pagaba en el interior. Tengo acá una factura de la Ciudad de Buenos Aires, de un departamento de tres dormitorios, pagaba una quinta parte de lo que pagaba, por ejemplo, Córdoba o Santa Fe. O sea que teníamos diseñados subsidios que no tenían igualdad entre ciudadanos y tampoco tenían equidad entre las provincias. Teníamos un mecanismo monstruoso de subsidios con una irresponsabilidad fenomenal a la hora de diseñarlos. Y eso era insostenible fiscalmente y además era insostenible para las empresas. Los subsidios llegaron a representar el 81% de los ingresos de las empresas. El 81% de los ingresos para las empresas. Pero no es solamente los subsidios. Todo el esquema de tarifas de servicios públicos es desquiciado. Si no pensemos las cosas que se están debatiendo en los medios y los proyectos que entran acá. Hablamos del IVA, hablamos de las tasas provinciales. Un periodista que se llama Christian Sanz encontró que en algunos hasta se cargan costos de sepelio. Entonces cuando uno mira eso, mira que tuvimos que pasar el IVA del 18 al 21 en el 95. Del 21 al 27 para las empresas de servicios públicos en el 98. Que además hay tasas municipales, hay impuestos provinciales cargados sobre las tarifas. Lo que tenemos es, nadie entiende por qué paga y qué paga. Y esta es la discusión de fondos. La discusión de fondos es cómo deshacemos el desorden gigantesco que tenemos en materia de servicios públicos. Porque usamos las tarifas y las boletas para recaudar, no para brindar servicios. Y me remito a las pruebas con los cortes, etc. Esto es lo que tenemos que abordar. Obviamente que resolver esto no es tirarle a la gente el problema de la noche a la mañana por la cabeza. La gente no tiene la culpa de este desaguisado. Lo tenemos nosotros acumulado a través del tiempo. Tampoco es demagógicamente decir que hay que deshacer todo. Es tener una discusión mucho más rigurosa. Ser responsable en términos fiscales y sensible en términos sociales. Muchas veces se nombra el pacto de la Moncloa. El pacto de la Moncloa que depende de que cada uno ceda un poco. En la Argentina, modestamente, el acuerdo de tarifas debería haber sido el primer pacto de la Moncloa del presidente Macri. Debería haber convocado a todos para ver cómo lo podíamos resolver. Nosotros propusimos un avión en ese entonces. Era no subir de la noche a la mañana las tarifas a la gente, sino rehacer el desfasaje o corregir el desfasaje que tenían con los precios generales. Para eso lo único que había que hacer es subir 6 y 8% el gas y la electricidad cada trimestre más de lo que subió a la inflación durante 8 años. Si hubiéramos hecho esto, las empresas ya tenían un sendero de precios a futuro permanente, pero no hubiera subido su cotización 400 o 500%. El gobierno sabe que tenía que pagar subsidios un poco más de tiempo, entonces quizá no hubiera tomado otras decisiones con bajas de impuestos que tomó. La oposición hubiera sabido que teníamos resuelto el problema para los próximos gobiernos. Y los consumidores hubieran sabido que tenían que pagar más, pero no subían de la noche a la mañana de esta manera, imprevisiblemente. Nuestro proyecto apunta a volver a ese espíritu, a dar previsibilidad y a que todos participemos en la resolución de manera responsable. Por eso es que tiene un pacto fiscal acotado, nosotros estamos hablando de medio punto del PBI en promedio por año, de acá los próximos 5 años. Creemos que eso es manejable y es muchísimo menos este año. Nosotros nos parece que esa es la manera de resolverlo. Creemos que este tipo de sesiones, donde estamos discutiendo 29 proyectos para ver si los tratamos en este momento, son un buen preparatorio de lo que tiene que pasar, que es que esto se discuta con rigurosidad en comisión, que se discuta con la responsabilidad fiscal, con la sensibilidad social y con la rigurosidad técnica. Apoyo lo que dice el diputado Lavagna, de que no le tiremos el problema a la oficina de control de presupuesto de la noche a la mañana, pero sí que nos oriente sobre los costos estimativos de cada una de las cuestiones, no solamente fiscales, sino en términos de los ingresos de las familias. Creemos que esto es lo que debemos cuando uno mira todo el galimatías que son las tarifas en la Argentina, todo el galimatías. Entonces debemos, en comisión ahora, en las distintas comisiones, primero discutir rigurosamente, discutir con sensibilidad social, discutir con responsabilidad fiscal y sobre todo el gobierno tiene que dejar de cerrarse cuando ve que hay otros espacios que lo quieren ayudar. Esto ha pasado repetidas veces y hay un montón de diputados y un montón de espacios políticos que quieren contribuir en serio, discutiendo en serio. Eso es lo que queremos hacer, saludamos que tengan lugar estos debates, pero sobre todo saludamos que las cosas se discutan en comisión como corresponde. Muchas gracias y antes de terminar, por favor, para aclarar el sentido de nuestra votación en el expediente 2133, que es el mismo que hemos tenido en todas, que es positivo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.